que ya existen. Entonces, pudiéramos sumar por lo menos el 2264 a políticas públicas. ¿Y qué digo en general, licenciada? Porque mire, aquí esto va a ser, esta escuelita que estamos tan violentas, porque nos manda a estudiar. Cuando vemos los problemas, ¿yo qué hago? Yo trato de acordarme y buscar alguna ley que ya exista sobre eso, porque la gente dice como que si no existiera, imagínense usted esto, la recolección de la basura. ¿Sabe el ciudadano que esto es una obligación tipificada y obligada del municipio, de cada municipio en su distrito? Mire, la ley lo dice, la ley 106. Pero, ¿cuál es la mecánica? Caso David, por citar un ejemplo, o Dolega. En Dolega hay una empresa privada que se dedica a recoger la basura y le paga, la gente paga, creo que cuatro o dos dólares por bolsa, por día, por recogida, y ellos pagan al alquiler porque el vertedero que existe aquí, que está allá en San Pablo, que no cumple con las normas de bioseguridad. Hoy día, esto tiene una administración que lo administra la misma gente que recoge la basura en David por una concesión que se dio por allá por los años 95, 1995. Se dio esta concesión y se ha mantenido. Bueno, aquí más o menos en David el sistema de basura por la preocupación de las autoridades municipales ha sido bastante aceptable, se ha mejorado y se mejoró el vertedero y todas las demás. Pero en Bugaba no hay eso. En Changuinola, que he vivido en Changuinola. Ustedes dicen cómo recogen la basura y dónde se vierten. No tienen vertedero, tienen un problema porque lo tenían donde lo tenían de la época de que estaba el tolo por allá y ese no se prendió y eso se formó un tolo. Bueno, lo ha mudado. Entonces, es un problema. El problema de la basura es un problema que yo lo veo como lo quise sacar de allí y ponerlo en seguridad ambiental, porque a través de las leyes y ahora aprovechando la pandemia que ha puesto de manifiesto todas las falencias en cuanto a seguridad tenemos los humanos en términos generales y los panameños en particular y los chiricanos. Es que tengamos que atacar ese problema porque ya usted sabe del problema que hay en Cerro Patacón en Panamá. Usted en estos días estaba en boga porque se le vencía la concesión a la gente que si se le iban a dar de nuevo que no se quede en Panamá. Un problema crítico la recolección de la basura. El alcalde ya no ha podido todavía con eso y existe una autoridad creada del Estado para dar ese servicio. Entonces, aquí yo lo tengo porque imagínese cómo aplicamos la recolección de la basura en la comarca indígena. Nada más para citar un ejemplo. Entonces, por eso lo tengo en políticas públicas. Yo siento que nosotros vamos a tener que adentrarnos en el estudio de muchas cosas para cuando vamos a hacer la recomendación de los problemas regionales buscar cómo verdaderamente se resuelve esto. Porque qué le podemos decir a esa señora de boga que plantea la recolección de la basura. Entonces, hay otros que hay incumplimiento, hay otros que lo tengo en incumplimiento de la ley ambiental porque habla sobre la ribera de los ríos. Hay una ley que le dice que desde el mar cuántas millas tienes que venir para adentro, los ríos dónde pueden hacer, eso está en seguridad. Mi ambiente tiene que cuidar ese aspecto. Yo estoy seguro que la gente no conoce que esa ley existe y si la conocen, no la aplican porque no la aplican ni siquiera aquí en el parque, la amistad donde tumban los árboles cada vez que quieren y llenarían. Entonces, menos cuidan las cuencas, los ríos y las cosas. Este diálogo, ojalá lo hicieran público para que la gente también participara, y tuviera el conocimiento de que muchas cosas nosotros las podemos hacer y somos los responsables de que se hagan. Entonces, yo cito tres puntos, el 8349, el 11090 y el 11224 en políticas públicas. Entonces, el 2264, que es recolección de basura, que es un problema también doméstico, pero lo meto junto con el 1196, que es sobre el incumplimiento de la ley ambiental. La ridumbre de los ríos caudalosos. Ah, correcto. Pues imagínense que dice que la gente se coge las, 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 como digo, ya dije antes, que me fue a la orilla de los ríos caudalosos y que al rato hay que estarlo sacando y pagándole nuevo cada vez que, mira el problema que hay en volcán aquí. Y se le dice que no pueden, en Panamá no pueden construir cosas. Son leyes ambientales que no se están cumpliendo. Tengo otro también que tenía en ese de la, de la ley ambiental. El otro es una de ley de carrera administrativa que estamos de acuerdo que, 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 que se ponga en marcha. Esos por ahora son los que tenía aquí en revisión. Y los otros son muy puntuales. Promoción de leyes públicas. El, el, el 73-0-0, imagínense. Entonces, yo lo que hago, estos tres, los tres. El 52-15, podría revisarlo usted, licenciado Miranda, para ver cómo dejamos ese, leyes para 52-15. Secretaria de Yamilet, lea. El 52-15. El 52-15. Crear leyes para la protección de los panameños en cada pueblo, provincia del país. Beneficios para el bien social, que sea justo y ético para todos. Ahí le pusieron el número, el nombre de la comisión. De la comisión, exacto. O sea, que usted, profesora Diana, la licenciada, cuando a usted le toca, a veces nosotros estamos bien, yo entiendo que quién sabe qué escribió, pero cuando usted lee eso, ¿cómo se come eso? Imagínense eso. Imagínense, crear leyes, dice, para la protección de los panameños. O sea, ¿cuántas leyes hay para la protección de los panameños, iniciando por la constitución? Por ahí para abajo todos los códigos y leyes y decretos. Eso no dice nada. Entonces dice, en cada pueblo o provincia, para el beneficio. El que los abogados, la gente sabe, la persona conoce las leyes, la pirámide de Kelsing, que es la constitución, los códigos, las leyes, y de ahí siguen los decretos, los decretos alcaldicios, los decretos municipales. Entonces, en cada provincia o pueblo, solo las leyes generales, usted no puede tener una ley que particularice sobre algún tema. Entonces, no dice qué tema para ver si ya existe la ley, sino que dice que, en el país, beneficios para el bien social. Otro pedacito, ¿qué es el bien social? ¿Cómo definimos eso? El bien social, que sea justo, ético, para todos. Ese es el nombre de la comisión. Ser un estado justo y ético, ¿ok? Y que cree leyes, que sean cónsonas, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo lo metería allí como en el renglón de que traté los primeros tres, donde son la creación y generación y revisión de las políticas públicas, y revisión de las políticas públicas, para ver si en Chiriquí aplican una ley de una manera, en la comarca de otra, en bocas de otro, en colon de otro, que no debe ser. Entonces, por eso supongo que eso estaría en la revisión, revisión, creación de políticas públicas en beneficio del pueblo. Y ahí metemos eso, y ya después buscaremos una por una, porque hay muchas leyes, licenciada de Anela, que lo que tendríamos es que implementar, que a lo mejor no se implementan. Nada más como tarea que nos quede el aspecto de la Riviera de los Ríos, la aplicación de la ley de ambiente. Y existe, o que apliquemos la ley de la recolección de la basura, que también en algunos existen además decretos municipales. ¿Y cómo está la condición? Que el Estado velará por la salud pública y todo. Ahí en términos generales. Pero no le dices, se va a recoger la basura tres veces a la semana, se votará en tal lugar, existe. Eso es materia de los gobiernos locales. Por eso en descentralización, licenciado, usted va a aplicar una charla sobre el problema de descentralización a los gobiernos locales para explicarles qué cosas tienen que hacer. Porque las leyes existen, y entonces seguimos llenando el país de leyes y leyes. Los abogados ya no tenemos, las computadoras ya no tienen disco duro que soporte la cantidad de leyes que existen y no se pueden entonces aplicar. Entonces, licenciado, si tiene la amabilidad de leernos los IT, que va para servicios públicos, y que Yamil los pueda anotar entonces. ¿Vos enseguida? Antes de que mencione los códigos IT, es importante que, para conocimiento del relator y mío, el subtema final va a ser políticas públicas o servicios públicos. Políticas. Creación o generación de políticas públicas. Generación, creación y revisión de las políticas públicas. Ya, porque hay a nivel de corregimiento, hay a nivel de distrito, entonces dejarlas en ese marco para cuando, como lo nuestro es regional, aquí el compañero Stontri, como abogado y economista, tiene una tarea importante de él, ver qué quiere él para que lo apoyemos, de reformar de la ley 10 o cambiar en la ley 10 que crea la comarca. Porque las compañeras indígenas están diciendo que le respeten el derecho autónomo hasta quién construye las nahuas, hasta cómo va a estar el problema de presupuestar. Y entonces, allí tenemos bastante insumo para una buena discusión en el momento que corresponde y la recomendación para la mesa general, ¿verdad? Que él debe decir, ahí sí entran todas esas cosas. Yo puedo decirle, tengo el 83, ¿se los dicto, licenciada? Me repite, generación, creación y... Ajá. Cada vez que lo repito le agrego una palabra más. Sí. Sí, 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 por eso hay que copiarla. Tiene toda la... Ajá. Aquí la política pública. Creación de políticas públicas que respondan a las necesidades de los panameños. Creación de políticas públicas. Creación y revisión de las políticas públicas que respondan a la nacionalidad. a los panameños, pero... O al ciudadano. Porque también... Decir, ahí no quisiera introducir los temas específicos en cuanto a esas políticas públicas, por ejemplo, en cuanto... en atención... adultos mayores, en atención a... Me parece bien que ya... Ayúdenos ahí, usted la... Una es adultos mayores, la otra... Tenemos adultos mayores, ¿verdad? El aspecto de los escándalos públicos, las vías públicas... Combate a la delincuencia. Combate a la delincuencia dentro de las políticas públicas está el combate a la delincuencia. ¿Por qué... Implementación de políticas de prevención del CRI, de los delitos, una situación así? Me parece bien. ¿Solo para qué? Prevención y combate a la delincuencia. Es que... Es que... Perdón, un subpunto dentro de ese punto ya teníamos atención a adultos mayores, el otro ataque a la delincuencia y promoción a... Estamos hablando de la creación y revisión de políticas públicas que respondan a los ciudadanos adultos, prevención de la delincuencia o de la criminalidad. Correcto. Y usted dijo, puso otro de ahí que tenía que ver ya más con los menores. La criminalidad es que andan los públicos, los campos santos se nos quedan afuera, reforma... Hablaban del aumento de pena de los menores, por eso es que yo hablo de la implementación de políticas criminales para la prevención de la delincuencia y podríamos decir de la delincuencia juvenil, o sea, que se desarrollen porque hay una ausencia de políticas en materia de prevención de la delincuencia. Entonces, si tú no aplicas programas de prevención, ¿cómo vas a aumentar las penas? Y lo hemos visto en los diferentes ID, en donde las personas se están quejando de que no hay programas de rehabilitación, no hay programas de resocialización, entonces, realmente necesitamos la implementación de políticas que giren en torno a la prevención de la delincuencia juvenil y ahí abrimos la puerta para que se desarrollen una serie de programas al momento que crean estas políticas públicas. No sé qué opinan los otros comisionados. Gracias. Sí, gracias, comisionado, solo para repetir a la mesa y los demás comisionados estén anuentes que se crea el subtema con título Creación y Revisión de Políticas Públicas que Respondan a los Ciudadanos. Sí, y los detalles es muy importante, esos detalles que ustedes han mencionado ahorita y me gusta el diálogo porque ya ustedes están encaminando a ese trabajo de los acuerdos. En esos acuerdos es muy importante tener presente que ellos van a llevar un título, o sea, un subtema va a abarcar, por dar un ejemplo, 50 problemas, pero ustedes pueden definirlo. Entonces, un acuerdo de ámbito local y le van a poner ese título en especial, ejemplo, Bocas del Toro, los centros para adultos mayores, ustedes van a señalarlo, van a trabajar ese cuerpo del acuerdo y de ahí pues armarlo de una manera que allá sí ustedes van a ser pues bastante específicos, entonces me gusta, me gusta lo que ustedes están desarrollando y vayan haciendo sus anotaciones para cuando toquen esos puntos ya no tengan que estar de cero porque ya tienen ahí pues observaciones en cuanto a eso. Se van a enmarcar ciertos problemas que el comisionado Miranda pues ya para dejar constancia él va a mencionar y así en yo enmarcarlos en el cuadro matriz con ese subtema para el relator y los demás comisionados. Creación y revisión de políticas públicas que respondan a los ciudadanos. Les presento el cuadro para que me indiquen entonces los códigos ID. Ok. Ok. Adelante. Me indica el ID. 83-49. Ok. Ya le tenía un color aquí previo. Déjeme encerrar. Colocar el subtema. El siguiente comisionado. me indica el código ID y el código Ágora. Más no lee el problema porque ya usted lo menciona. Tengo enmarcado el ID y 110-90. El Ágora. Y mayúscula Q minúscula Y minúscula D minúscula U. U mayúscula. Sí. Sí. El 110-90 Ágora Y mayúscula X mayúscula H mayúscula P minúscula U mayúscula Sí. Siguiente. El 112-24 Ágora U minúscula 2 B mayúscula X X F mayúscula F mayúscula Ágora Digo Comisionado Miranda que lo interrumpa pero no le escuché en el 112-24 porque acá está lloviendo con tormenta y entonces pues perdí la energía eléctrica internet y todo si me repite el 11 112-24 Ágora Sí Ágora U minúscula 2 B mayúscula X minúscula F mayúscula Puede continuar 22-64 Ágora T mayúscula Y mayúscula B mayúscula S minúscula W En el momento 22-64 dijo Sí correcto 22-64 no es recolección de basura Sí es recolección de basura Dijimos que iba también lo vamos a sacar y lo dejamos en los servicios Yo lo tenía también como seguridad ambiental lo puedo poner para allá mejor ¿verdad? Es que tengo como tres de seguridad ambiental también que está la de los ríos la de la basura porque digo yo lo lo dije ahí pero también es una ley que manejan los municipios pero al saber pues ¿Qué consideran los demás comisionados en cuanto a este tema de recolección de basura dejarlo dentro de las políticas públicas o bien en el siguiente subtema dejarlo en las políticas públicas porque aquí hay otras peticiones que centre o leon Pad o leon Ya, Milieta, ¿estás con nosotros o te fuiste? No lo escucho. Como está lloviendo fuerte. ¿Ya Milieta en la capital? ¿Ligencia de Anela? No, no sé. ¿Qué decidieron? ¿Para su tierra está lloviendo, Ligencia de Anela? En la mía llueve y se va el agua. O sea, sí, por rato. Ah, por acá, por el área donde estoy, no está lloviendo todavía. Pues ayer sí llovió fuerte. Y ahí donde está el compañero, ¿está lloviendo? Gracias a Dios, no. Ah, ok. Se asegura el almuerzo. ¿Dónde se encuentra ya, Milieta? Milieta, ojalá que donde esté tenga, bueno, para rayos y demás, porque con esa tormenta no vaya a ser que la agarre un rayo de todas las que está cayendo esa tormenta. Dañe, toqueme la oficina y todo. La secuestraron. Es una conspiración. Sí, sí, sí. Yo creo que está, está lanchando, entonces nos castigó a nosotros ahí que tres minutos y... Sí, sí, sí. Aquí estoy nuevamente, pido disculpas a los comisionados. Me indican si el 2264 lo vinculan al subtema sobre políticas públicas. En mi opinión, si Dianela dice que sí. Dianela, Patricia dice que sí o no. Sí, también. También tiene que ver con temas del municipio. Gracias. Alexander, sí o no. Alexander, se nos fue. No, aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí, sí. ¿Está de acuerdo? Sí, este es el problema con el sistema, sí. A mí también me quiere confiar el sistema. No sé qué está pasando hoy. Mucha lluvia, mucha lluvia. Ya estoy de acuerdo. Gracias. Entonces, voy a enmarcar de inmediato el 2264 como política pública. Los siguientes temas, ¿cuáles son? Comisionados. Hablaban de un siguiente subtema, les escucho. Una pregunta, una pregunta, una consulta nada más. Yo tengo el 1178, escándalos públicos, ¿lo incluyeron en políticas públicas? Debemos incluirlo, licenciada. Ya, ya le digo. Pienso que debemos incluirlo, porque son legislaciones que están allí vigentes, igual que la delincuencia. Los criminales en la calle. Si metemos a los criminales en la calle, tenemos que meterlos, me parece, 1178, que es escándalos públicos. Y eso está regulado, licenciada, como una falta, como una falta administrativa. Y que tienen que ver a los municipios. Tienen que ver a los municipios, correcto. Si los comisionados están de acuerdo, Patricia y Alexandra, con esa sugerencia, me indican entonces el código ID correspondiente. De acuerdo. El código ID es 1178, ya mi lente. De acuerdo, de acuerdo. Me repite el código ID, comisionada, disculpen. 1178. Voy a buscar la hoja. Ya se está con verde. No, 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 ese es otro. No, no, ese es otro, ese es otro, ese es otro, me equivoqué. Sí, ese es, minimicen los escándalos, entonces lo enmarco con políticas. Correcto. Escándalos en la vía pública. Listo, anotado. ¿Algún otro problema? Tengo el 5215, licenciada Yamilé y los comisionados. Era este que era bien genérico, leyes para la protección de los panameños. En el mismo rincón, 5215 también. El código ahora, UHMB mayúscula, Z mayúscula. Alexander y Patricia, ¿están de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Gracias, ya lo enmarco. De acuerdo. Siguiente, comisionados. Yo no tengo más así para aportar ahí. Hay otro en final que no sé, como están hablando de la delincuencia y todo esto. El 2519, dice que para los menores de edad que se dediquen a delinquir y cometer homicidios sin ninguna preocupación, se debe castigar como mayor de edad. Que se modifique la ley y se sancione como adulto a los menores de edad que se dedican a cometer delitos. Como estamos enmarcando en políticas públicas, pues, pienso que también tiene que enmarcar este, ahí vino, ese mismo tema. Es mi compartir por acá. Los comisionados. 2519, ¿verdad? Es el último. Sí. Sí. Comisionada Patricia, ¿me repite el ID que usted presentó en la mesa? ID 2519. Sí. Código Ágora, J, J, X mayúscula, U minúscula, 2, A minúscula. ¿Ese se va a enmarcar dentro de políticas públicas? Dentro de estas, de políticas públicas, porque estamos enmarcando varias que tienen que ver más o menos con el mismo tema. No sé si están de acuerdo con los demás comisionados. Los demás comisionados están de acuerdo con... Sí, nada más que al final, cuando ponemos, hacemos el encampié de que este va dirigido dentro de las políticas públicas al código de la familia, porque ahí es donde se establece el problema de la... Y al código penal, porque habla de dos códigos diferentes, el caso de homicidio y el caso de todo menor de edad tiene que ser juzgado con el código de la familia por ley. Entonces hay que revisar esa ley porque no está a nuestro alcance y no es parte. Incluso es una ley de carácter general, porque cuando pasemos a otra mesa vamos a ver que en otros lugares también se está planteando tal vez la misma situación porque ha estado bastante en el debate público. El problema del incremento de las penas, sancionarlos como adultos, etcétera, los crímenes que son más drásticos, etcétera. Pero bueno, entonces lo podemos dejar ahí, según... Compino también de acuerdo con la compañera Patricia, la licenciada Patricia, perdón. Bueno, gracias. ¿Algún otro problema dentro del sistema de políticas públicas por agregar? Bueno, gracias. El 2869... Estábamos leyendo el mismo. El 2869 hace referencia a la carrera judicial, implementación y presupuesto para esta carrera judicial. Si lo revisamos, me parece a mí que él debe estar incluido en alguno de los subtemas que hayamos seleccionado. Sí, yo planteo que en este que estamos, ¿sabe por qué, licenciada? Porque cuando usted lee, Yamilet, el título general que hemos puesto al subpunto dice, creación y revisión de leyes públicas, ¿verdad? Legislaciones públicas. ¿Qué pasa? Ya es una legislación. La ley de carrera administrativa ya existe. El problema que está en discusión es cómo se aplica, cuánto se aplica y dónde se aplica. Y al presupuesto, que como dice bien el compañero Stontri, todo al final aterriza en que hay que dar más recursos para... Pero eso la está promoviendo el órgano judicial, porque ellos son los que están... Y ahora está muy de boga el órgano. Decir que esa ley existe y fue aprobada en principio. Lo que quieren, le están aplicando... Existe de antes, le aplicaron unas reformas en la Cámara Legislativa, pero no está aplicada. Y es lo que ellos quieren y exigen cada vez que hay alguna cuestión en la aplicación de las leyes. Y sobre todo la ley de carrera pública. Esa existe. Pudiera entrar en la revisión y aplicación, porque ahí, cuando hablamos de revisión o creación, es la que ellas que no existen y la revisión es la que existen y su aplicación. Ahí habrá que, ya en la mesa del diálogo superior, cuando esos problemas vayan, yo me imagino que el órgano judicial opinará y dirá, bueno, nosotros no la podemos aplicar por tal manera. Y el ejecutivo dirá, bueno, es que le falta el presupuesto, qué sé yo. Ya es otro nivel de... ¿Sabe cuál yo quería agregar allí, licenciada? Para ver si ustedes están de acuerdo. El 5405. Miren lo que dice, dice. El problema de los panameños al lado tico, que quedaron a consecuencia de la guerra de 1948. Se necesita crear una ley para mejorar esta situación. Es específico, pero tendrá que revisarse para ver si eso tiene que hacerse mediante una ley o alguna ley migratoria, ya lo tiene contemplado. Pero es lo que digo, cuando compañeros comisionados, cuando hablamos de las leyes, la manera de aporte, tenemos que revisar generalmente cuál es la condición de cada ciudadano en el problema que plantea para ver dónde lo ubicamos y si ya lo que él plantea no está. Por lo menos este de los ticos. Yo desconozco si la ley migratoria ha hablado sobre ese tema. Cuando él lo presenta o ella presenta el problema, quiere decir que todavía no está sufriendo. Pero no especifica si es porque yo recuerdo hace un tiempo que acá en el área de acá de Río Sereno, la gente que vivía cuando no había materno, todavía que no hay materno, la gente nacía en un pueblito que le llaman Zambito. Y entonces nacía y le ponían la condición de tico. Porque queda más cerca ir ahí a ese centro de salud de médico que viajar al regional acá en Cain David, que está a horas de distancia. Pues la mujer cuando estaba pariendo no había chance para eso. Entonces lo llevaban a ese pueblo. No sé cuál es la condición que está planteando porque esta parte de los ticos habla de la gente allá en Guavito. Yo no sé si es que hay igual situación que quedaron de un lado a la hora de delimitar la frontera. En Río Sereno hay todavía ese problema. Gente que está en ambas partes y aquí en Paso Canoa. Pero habría que ver, es lo que digo, ellos plantean un problema muy genérico. Resolver el problema, pero no. ¿Cuál es el problema? Lo primero que uno tiene que, para poder resolver un problema, lo primero que hay que conocer es cuál es el problema. ¿Verdad? Con la licenciada Patricia. Hay que saber cuál es el problema para buscarle la solución. Pero si no sabemos, dice que resolver un problema. ¿Cuál problema? ¿Me explico? Entonces, por eso le prefiero darle, para que no quede la desatención, sino entonces meterlo dentro de la revisión, aplicación de las políticas públicas para ver si en el momento en que los especialistas del diálogo, los asesores legales, revisen las leyes y digan, no, ahí hay una ley de migración que dice que, qué sé yo. Entonces, ¿se cumple con la necesidad del ciudadano o no? Porque no está planteando ningún problema en específico. Él dice que hay un problema, pero no dice cuál. Esa es mi opinión, estimados colegas. Muchísimas gracias, comisionado Miranda. Hola, Miranda. Estoy interviniendo en este momento debido a que se le ha ido la luz eléctrica, se le ha ido la corriente a la compañera facilitadora de Amilet Villegas, quien va a ingresar en algunos, a guardarnos algunos minutos. Acabo de hablar con ella y he estado haciendo atentamente el desarrollo de la sesión. Así que pueden continuar, yo voy a estar aquí haciendo la labor de soporte. Las lluvias han sido, como saben ustedes, muy fuertes. El comisionado Stone Street lo puede atestiguar de lo que sucedió aquí en la mañana, en la ciudad capital. Nos cayó un torrencial aguacero y aparentemente está afectando a todo el país. Muchas gracias. No, gracias. Así es correcto. En Bocas del Toro me reportan que está lloviendo mucho. En la comarca, en Ove también. Bueno, en la comarca es normal. Ya estamos acostumbrados a la montaña que esté lloviendo constantemente. Ayer un amigo que estaba pasando un río casi lo jala la corriente al caballo, pasó en el caballo y casi pierde la vida. Así que eso es normal para nosotros, ¿no? Pero para lugares como la comarca, como los lugares que son ciudades, apenas llueve dos horas y tres horas y ya hay inestabilidad. Pero para el área de nosotros es común. Estamos acostumbrados. Lueve por todo el día, 24 horas, 48 horas, una semana. Y ya estamos adaptados a eso. Sí. Alexander, ¿usted está en Panamá? ¿Alexander? Sí, ahorita sí, pero los fines de semana en la comarca. ¿Usted trabaja en Panamá? ¿Usted trabaja en Panamá? En el lugar central, correcto. Alexander representa a los compañeros de la comarca desde la capital, para tener cualquier representante que tiene. No, ya me estoy dando cuenta que no nos mandaron, nos mandaron a alguien grande. Hablando del presupuesto, está allá donde da la plata, entonces no entiendo. Le decía, Diana, ¿a qué le parece ese, 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 y a la compañera Patricia, mientras acá nosotros, el, el 5405, que plantea el problema ese, dice, el problema de los panameños del lado tico, que quedaron a consecuencia de la guerra de 1948, se necesita crear una ley para mejorar la situación. Pero bueno, como decíamos, tienen un problema. ¿Qué le parece si lo enmarcamos también dentro de las políticas, revisión y creación de las políticas públicas? Porque ellos están pidiendo que se cree una ley. Lo que no sabemos es, pues, en sí cuál es el problema. Si es un problema que no tiene la nacionalidad, o la casa quedó del otro lado, no nos dice. Bueno, yo, con respecto a este problema, no es la primera vez que lo leemos. Ese problema lo vimos también en la otra carpeta, de que este panameño, al estar en ese, en el lado, José. Ok. Parete. Pero qué difícil para darnos recreo, mándenos y nos vemos el jueves. Sí, perdone, perdone, sí. Perdone, comisionada. Tengo aquí a la facilitadora, Yamilet Villega. La tengo en el speaker del teléfono y le dije que... Damos recreo. ...que hablase por aquí, porque ella está afrontando dificultades. Facilitadora, ya tiene el uso de la palabra, por favor. Hola, sí, ¿me escucha mencionado? ¿Le escuchan? Sí. Sí, sí. Pido disculpas, la verdad, estos son imprevistos, tormenta eléctrica, falta de energía, internet y demás, se me va a dificultar, se me va a dificultar a mí ingresar nuevamente a la sesión, por esta razón, doy por terminada la sesión, de esta forma, reitero las disculpas, agradezco a cada uno de ustedes por mantenerte desarrollando las temáticas, espero hayan hecho las anotaciones, y en la siguiente sesión, Dios primero, reanudamos inicialmente con estos puntos que ustedes acaban de discutir hace unos minutos. Agradezco la comprensión por cada uno de ustedes, que tengan una feliz tarde. Licenciado Jorge Hernán Miranda, a mí me parece que antes de cerrar la sesión debemos incluir el 5405, y el de carrera judicial, que es 2869, porque ya hemos debatido sobre esos dos, y el no volver a discutir sobre eso. Y yo lo único que iba a decir, que la persona que está del lado óptico tiene problemas de legalización de documentos, legalización de tierras, y ellos vienen en reiteradas carpetas hablando de este problema, que sería sumamente interesante darle solución a estas personas. Así que es el 5405 y 2869. El 2869. Jorge, me están escuchando. Sí, le escucho. Agradezco a la comisionada, que no se preocupe. Esos dos, ahí sí, yo logré escucharlos y los enmarqué en el cuadro. Solo espera de la confirmación de ustedes en considerar, pues, el problema dentro de este tema. Así que no hay ningún problema. Ya fue marcado. Gracias, Yamilín. Bueno, aprovechemos cualquier mensaje que le quieran mandar hasta su casa, hasta a la facilitadora, que la tenemos todavía online. Bueno, Yamilín, vaya, carga para agua, no se moje, y carga botas de caucho. A Stontria ya se usa mucho, por acá se usa mucho eso, porque eso, ahí, la tormenta, si está cayendo mucho rayo, no vaya a ser, Dios, no permita una cosa mayor, ¿no? Y, sobre todo, ayudar a no mojarse cuando cruzas las aceras. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Hasta luego. Bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias. Que pasen muy buenas tardes, todos y todas. Buenas tardes. Igual, buenas tardes. Bien. Que la pasen bien. De acuerdo. Igual también, comisionado. La de la la palestra. Bien. Y... 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 Gracias.